¿Qué desayunas o no? Sabrosas y nutritivas. ¿Qué ponerle a la tostada sano? Nada mejor que nuestra tostada contenga alimentos de origen vegetal, así como proteínas, y ya si agregamos algún lácteo, mejor que mejor. Un buen ejemplo de tostada sería una con aguacate, queso fresco y pavo en finas lonchas. Vigila que el pavo tenga un mínimo de 90% de carne. ¿Qué untar en las tostadas? Si por el contrario, te gustan más los untables, no deberían faltarte en la nevera opciones tan saludables como el hummus, el mutabal o el guacamole, cremas a base de verduras, hortalizas o legumbres que son súper nutritivas y están repletas de vitaminas. ¿Son saludables las tostadas? Para que una tostada sea saludable, lo primero que tenemos que considerar es el pan. Lo mejor es hacerlas tú con un pan integral de calidad. Si vas a comprar las tostadas ya hechas, mira la lista de ingredientes y comprueba que sólo llevan harina. Mejor si es integral. Semillas, un poco de aceite de oliva y una pizca de sal. Cuesta encontrarlas pero hay marcas que llevan estos ingredientes. Después es fundamental que ponerle para que sea más saludable. No es lo mismo mantequilla y mermelada, que una crema de pimientos y una loncha de jamón serrano. Tostadas de huevos revueltos con salmón 4 personas, 20 minutos. Ingredientes 4 rebanadas de pan de molde 8 huevos 150 gramos de salmón. Ahumado en tiras cebollino picado ramitas de eneldo aceite de oliva sal pimienta negra. Como hacer tostadas de huevos revueltos con salmón. Si quieres darle esa forma redondeada a las tostadas, corta el pan de molde con círculos de repostería. Tuesta las rebanadas de pan y resérvalas. Bate los huevos, agrega una pizca de sal y pimienta, y cocínalos en una sartén antiadherente con unas gotas de aceite unos minutos. Hasta que adquieran la textura deseada. Agrega el salmón en tiras, remueve, y reparte el huevo sobre las tostadas. Sirve las tostadas de inmediato espolvoreadas con cebollino picado, y decoradas con una ramita de eneldo. Tostadas de pan sin gluten con aguacate 4 personas, 10 minutos. Ingredientes 4 tostadas de trigo sarraceno 2 aguacates 1 taza de nueces. Media taza de pipas de girasol 2 cucharadas de semillas de chía 2 cucharadas de hierbas provenzales. Pimienta negra 4 cucharadas de queso. Crema aceite de oliva sal pimienta. Cómo hacer tostadas de pan sin gluten con aguacate prepara una crema que servirá de base para las tostadas mezclando el queso crema con las semillas, las nueces picadas, las hierbas provenzales, una pizca de sal y pimienta, y un hilo de aceite de oliva. Corta los aguacates a la mitad, retira la semilla y corta la pulpa en lonchas. Tuesta las rebanadas de pan unos instantes, y sirve las cubiertas con la crema de queso y las láminas de aguacate. Tostadas de pan payés con roast beef 4 personas, 15 minutos ingredientes 4 rebanadas de pan payés 1 manojo de espárragos verdes 400 gramos. De roast beef en lonchas finas 1 cebolla 2 cucharadas de mostaza 1 cucharada de miel aceite de oliva sal pimienta cómo hacer tostadas. De pan payés con roast beef pela, y corta en juliana fina la cebolla para pocharla en una sartén con un hilo de aceite 5 minutos. Limpia los espárragos cortando la base, y cuece los 3 minutos en agua hirviendo. Refréscalos y escúrrelos. Mezcla la miel con la mostaza, un hilo de aceite, y una pizca de sal y pimienta removiendo con las varillas hasta obtener una salsita. Tuesta las rebanadas de pan, reparte sobre ellas los espárragos y termina las tostadas con las lonchas de roast beef. Sirve las tostadas aliñadas con la salsa. Tostaditas de tomate, mozzarella y albahaca, montaditos, 4 personas, 20 minutos. Ingredientes 12 rebanadas de pan rústico 200 gramos de queso mozzarella 200 gramos de tomates cereza grandes 12 filetes de anchoa 12 aceitunas negras. Sal como hacer tostaditas de tomate, mozzarella y albahaca precalienta el horno a 180 grados. Pela el ajo y tritúralo con unas hojas de albahaca, un hilo de aceite, y una pizca de sal hasta obtener un aceite de albahaca. Lava y corta los tomates en rodajas gruesas, y escurre y desmenuza la mozzarella. Junta las rebanadas de pan con el aceite de albahaca, agrega la mozzarella y el tomate, y coloca el pan en la bandeja del horno. Hornea las tostadas 10 minutos, retíralas del horno, y sirve las coronadas con los filetes de anchoa, una aceituna negra, y unas hojitas de albahaca. Tostada de requesón vegano y membrillo 4 personas, 10 minutos. Ingredientes 4 rebanadas de pan integral de trigo con semillas 100 gramos de anacardos. En remojo 8 horas, 2 cucharadas de aceite de oliva 1 cucharada de ajo en polvo Zumo de medio limón 2 cucharadas de levadura Nutricional sal pimienta 100 gramos de dulce de membrillo Cómo hacer tostada de requesón vegano y membrillo Tritura los anacardos con el aceite, el zumo de limón, los condimentos y la levadura hasta obtener una pasta cremosa. Corta el membrillo en finas lonchas. Junta las rebanadas de pan con el requesón de anacardos, coloca unas láminas de membrillo y sirve las tostadas. Sándwich de pollo, tomate y canónigos 4 personas, 10 minutos. Ingredientes 200 gramos de pollo asado desmenuzado 8 rebanadas de pan de molde integral 100 gramos de champiñones laminados 8 tomates cereza 100 gramos de canónigos 4 cucharadas de mayonesa Cómo hacer sándwich de pollo, tomate y canónigos Lava y corta los tomates en rodajas y tuesta las rebanadas de pan. Reparte el pollo sobre las rebanadas y dispone encima las rodajas de tomate, los champiñones laminados y los canónigos. Junta la rebanada que servirá como tapadera con una cucharada de mayonesa y cubre los sándwiches. Tostada de tortilla francesa con queso 4 personas, 25 minutos. Ingredientes 4 rebanadas de pan de pueblo 4 huevos 4 lonchas de queso Javarti 8 lonchas de jamón serrano 100 gramos de canónigos Aceite sal pimienta Cómo hacer tostada de tortilla francesa con queso casca Un huevo, bátelo, y cuaja una tortilla en una sartén antiadherente con unas gotas de aceite. Repite la operación hasta obtener 4 tortillas. Tuesta las rebanadas de pan, coloca sobre ellas la loncha de queso, una loncha de jamón y un puñado de canónigos. Termina la tostada con la tortilla francesa, y sazona al gusto con sal y pimienta. Tostada de pan de hogaza y tortilla de hortalizas 4 personas, 20 minutos. Ingredientes 4 rebanadas de pan de hogaza 4 huevos 2 tomates 2 calabacines 1 medio pimiento rojo Asado queso Mozzarella Rallado Tomillo Sal Pimienta Aceite de oliva Cómo hacer tostada de pan de hogaza Y tortilla de hortalizas Pela el pimiento, y trocéalo en daditos pequeños junto con los tomates. Lava y despunta los calabacines y córtalos del mismo modo. Saltea las hortalizas 3 minutos en una sartén con un poco de aceite de oliva y sazona al gusto. Bate un huevo, agrega unas cucharadas de hortalizas y cuaja Una tortilla en una sartén antiadherente con una gota de aceite. Repite el proceso hasta que tengas 4 tortillas. Tuesta las rebanadas de pan. Cubre las rebanadas con las tortillas, y sírvelas de inmediato espolvoreadas con tomillo. Tostada de salmón ahumado, queso crema y encurtidos 4 personas, 10 minutos. Ingredientes 8 rebanadas de pan de molde, centeno, 150. G de salmón ahumado, 50 gramos de lechuga, 4 cucharadas de yogur griego, medio limón, 50 gramos de pepinillos encurtidos, 30 gramos de aceitunas verdes, 10. G de alcaparra, salbahaca, eneldo, pimienta, sal, aceite de oliva. Como hacer tostada de salmón ahumado, queso crema y encurtidos. Escurre las aceitunas, las alcaparras y los pepinillos, y pícalos todos en rodajas. Lava y escurre la lechuga antes de trocearla. Mezcla el yogur griego con el zumo de limón, las hierbas picaditas, una cucharadita de aceite de oliva, y una pizca de sal y pimienta. Unta las rebanadas con la salsa de yogur, añade la lechuga y la picada de encurtidos. Agrega una loncha de salmón y pon una cucharadita de salsa de yogur, una hoja de albahaca y unas rodajas de aceituna. Sándwich vegetal con huevo duro 4 personas, 30 minutos Ingredientes 8 rebanadas de pan de molde 2 huevos cocidos 100 gramos de espinacas 1 tomate 16 tomates Cereza 14 espárragos verdes 4 cucharadas de mayonesa Sal pimienta negra Como hacer sándwich vegetal con huevo Duro pela los huevos y córtalos en rodajas. Limpia los espárragos retirando la base, y cuécelos en agua hirviendo 3 minutos. Escúrrelos y resérvalos. Lava y corta los tomates en rodajas. Reparte sobre 4 rebanadas de pan las espinacas y los tomates, y sazona al gusto. Agrega las láminas de huevo y los espárragos troceados. Junta en las otras 4 rebanadas la mayonesa y cierra los sándwiches. Córtalos a la mitad en forma de triángulo y sirve los pinchados con brochetas. Córtalos a la mitad en forma de triángulo y sirve los pinchados. Córtalos a la mitad en forma de triángulo y sirve los pinchados.